En este video te daremos algunos consejos sobre cómo manejar una clase efectiva por videoconferencia. Hemos desarrollado estas pautas tras trabajar durante muchos años en pilotear diferentes metodologías y tratar diferentes formas de trabajar por videoconferencia con estudiantes de modalidades distintas y edades diferentes. Estas ideas van desde la configuración inicial de tu clase hasta el manejo de la dinámica del aula. Además te contaremos de algunas herramientas y funciones que no existen en un aula tradicional y que puedes aprovechar para mejorar la experiencia de enseñanza-aprendizaje. Existen diferentes razones por las que puedes estar buscando trasladar tus sesiones presenciales a sesiones por videoconferencia. Por ejemplo, desastres naturales, una emergencia de salud pública o agitación social. Si tienes que usar sistemas de videoconferencia para dictar tus clases por primera vez, posiblemente tienes varias preguntas de cómo hacer una clase realmente efectiva. En nuestras clases utilizamos Zoom, ya que consideramos que tiene muchas herramientas que son muy buenas para la docencia. Hemos encontrado que la diversidad de funciones que tiene Zoom puede permitir una mejor interacción entre todos los participantes. Sin embargo, existe una diversidad de herramientas de videoconferencia que puedes utilizar para tus clases. Dejamos algunos links en la descripción. Puedes descargar Zoom de manera gratuita en su página web, zoom.us. La versión gratuita tiene una limitación de que puedes utilizar reuniones de 40 minutos con 100 participantes. En algunas situaciones de emergencia, Zoom levanta esta restricción. Además, si es que tienes la versión pagada de Zoom, no existe este límite. Estas son algunas de las cosas que debes hacer antes de tu primera clase por Zoom. Crea una cuenta de Zoom y registra el usuario y contraseña en algún lugar que no vayas a olvidar. Descarga el programa de Zoom. Si solo abres el programa desde el navegador, tendrás funciones limitadas que dificultan el uso de Zoom. Siempre que vayas a utilizar Zoom, haz inicio de sesión para asegurar tener todas las funciones disponibles. En la configuración podrás, por ejemplo, probar tu sistema de audio y cámara. Utiliza siempre audífonos para evitar interferencias del entorno. Ingresa al menú de compartir pantalla y selecciona compartir ventanas de Zoom mientras se comparte pantalla. Como verás enseguida, esto te permitirá grabar tus diapositivas y, al mismo tiempo, los participantes de tu clase. Abre una reunión para probar las funciones de Zoom y familiarízate con el sistema. Prueba la función de compartir pantalla. Esta función permitirá que tus estudiantes vean tus diapositivas, videos, documentos u otros que quieras compartir con ellos. Utiliza las funciones de anotaciones sobre tu pantalla compartida. Con esta función puedes dibujar cosas, escribir texto, resaltar áreas de tu pantalla, entre otros. Revisa las actualizaciones de Zoom a menudo. Esto te permitirá tener las funciones más recientes y evitar problemas al momento de tratar de utilizar Zoom. Te recomendamos lo siguiente en relación a tus estudiantes. Pide a todos tus estudiantes que abran una cuenta de Zoom, ya que de esta manera no tendrán limitaciones en el funcionamiento del programa. Además, pide que se descarguen el programa e indícales que no deben utilizarlo solamente desde el navegador, ya que si es que hacen esto tendrán una serie de limitaciones. Pide a tus estudiantes que siempre inician sesión en el programa. de Zoom antes de ingresar a la clase, de esta manera no tendrán ninguna limitación en su funcionamiento. Pide a tus estudiantes que vengan siempre con audífonos, de esta manera no tendrás eco o interferencia del entorno al momento que ellos deseen hablar. De igual manera, pide que cuando ingresen a la clase pongan su micrófono en silencio, así no escucharás todo lo que está sucediendo alrededor de ellos. Solicita a tus estudiantes que escriban su nombre de la manera que desean que te dirijas a ellos. Antes de iniciar clase, indica a tus estudiantes cuál es el protocolo de mantener sus cámaras prendidas, retirar silencio de su micrófono, participar en clase levantando la mano, escribir en el chat o hacer cualquier pregunta que puedan tener. Graba tu clase. Con esto no solo tendrás evidencia de haberla dictado, sino que podrás permitir que los estudiantes que no pudieron estar presentes puedan ver la clase y no pierdan nada del material cubierto este día. Además, aquel estudiante que quiere regresar al video para poder reforzar su aprendizaje puede hacerlo en cualquier momento que desee. Finalmente, esto te sirve a ti también, ya que puedes regresar al video para ver cómo tú actuaste en clase, qué hiciste y qué elementos puedes cambiar o mejorar a futuro. Si tienes una cuenta pagada de Zoom, la grabación además registra el chat. Si tu clase es en inglés, también registra la transcripción de la conversación que tuviste. Ten muy en cuenta que la cuenta de Zoom tiene un límite de capacidad de grabación. Trata de vaciarla a menudo para que de esta manera no corras el riesgo de que no se grabe una de tus sesiones de clase. Comparte tu pantalla para que tus estudiantes puedan ver tus diapositivas. Mientras compartes la pantalla, posiciona tus diapositivas a un lado y los participantes al otro. De esta manera tú puedes ver ambas cosas, las diapositivas y tus estudiantes. Además, de esta manera la grabación registra ambos elementos. Un beneficio que existe de Zoom es que todos los participantes tienen su nombre en la parte de abajo. Esto es muy bueno para que puedas llamar a cada estudiante por su nombre y realmente interactuar de una mejor manera con ellos. Además, para aquellos que no son muy buenos con los nombres, como yo, tienes el beneficio de poder tener un recordatorio siempre de sus nombres. A diferencia de muchas clases presenciales en las que a menudo estamos viendo la parte de atrás de la cabeza de alguien más, en las clases por videoconferencia podemos ver el rostro de todos los demás. Esto puede llevar a una excelente interacción entre los participantes y es muy conducente para la discusión en clase. Otro beneficio de Zoom es que puedes ver el rostro de tus estudiantes. De esta manera puedes actuar de acuerdo a sus expresiones faciales. Por ejemplo, puedes darte cuenta si están poniendo tensión, si están confundidos o si están distraídos. Aprovecha el chat de la clase. Este ayuda a los estudiantes a aclarar información. Puedes pedir a tus estudiantes que respondan a preguntas, compartan recursos, indiquen sus inquietudes e interactúen entre ellos. Por otro lado, puedes pedir a tus estudiantes que saluden en el chat y así puedes registrar su asistencia a clase fácilmente. Cuando termine la clase, cuelga la grabación con el chat en el aula virtual para que éste esté disponible en caso de que tus estudiantes deseen revisarlo nuevamente. Además, aprovecha que puedes verte a ti mismo dictando clases. De esta manera puedes estar muy consciente de tu comportamiento y de tu propio lenguaje corporal. Integra más tiempo de discusión en clase. Ya que todos están mirándose los unos a los otros, este es un ambiente que puede ser muy propicio para la discusión. Utiliza las salas pequeñas para este propósito. Puedes saltar de una sala a otra para monitorear la interacción entre los estudiantes. Si no tienes habilitada esta opción, debes configurarla desde tu cuenta de Zoom en el navegador. Si te interesa conocer más sobre algunas de las técnicas que hemos hablado en este video, revisa los links que están en la descripción. Además, si te interesa ver cómo puedes aplicar esto en tu clase, contáctanos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.